¡Hombre, el otro día hizo que me meto! ¡Silencio, clase! ¡Hombre, que ruedas nos tocamos! ¡Bajen la voz! ¡Va a subir a un putazo! ¡Cállate, Cámarasín! ¡Cállate, Cámarasín! ¡Cállense, la puta boca! Como ya saben, hoy es el último día de clases. Les deseo a todos unas agradables vacaciones. Puta madre, ya era hora. Me caga esta pinche clase pendeja. ¿Qué verga dijiste? Eh, nada. ¡Chingue usted a su madre! Profe, hágame el favor y váyase a la... Si ustedes dos no se callan la puta boca, voy a mandar sus miserables culos a trabajo forzado el último día de clase. ¿Estamos o no estamos? ¿Será que este pendejo se calla de una vez? ¡Cierra el hocico, animal! No creas que porque somos de la misma especie me voy a contener de mandarte a... Me rasgan los huevos. ¡Puta madre! ¡Al próximo que hable le voy a partir el culo en todo su espadazo! En fin... Fue un año agradable de compartir con todos ustedes. A pesar de que están bien estúpidos. Me gustó ser su maestro este año. Profe Titan TV Man, tengo una preguntita. ¿Sí? ¿Qué sucede, cámara woman? ¿Haremos algo en clase hoy? Eso depende de si destapa caños. Speaker Man, TV Man y el cámara simp dejan de ser una hora de imbéciles. No creo que quieran que haga un examen sorpresa que valga el 100% de su nota el último día de clases. ¿No? Oiga, profe, yo sí tengo una duda. ¿Qué verga quieres, imbécil? Llevo todo el día rascándome los huevos. ¿Debería ir al médico? Speaker Man, estás a un comentario estúpido más de que te lance con todo y silla del segundo piso. Oh, y tráigale una falda a la niña. Tengo la fuerza suficiente para tirarte a ti también. Junto con tus dos destapainodoros metidos en el culo, ¿sabes? Y la campana suena en 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Chinga a su madre la clase! ¡Chinga a su madre esta puta escuela! Y sobre todo ¡Chinga a su madre pinche profesor pendejo! ¡Hasta nunca, pedazos de mierda! ¡Me voy de esta mierda! ¡Sí! No tan rápido, imbécil. Me acabo de acordar que me debes 587 trabajos. Que te iba a dejar pasar hasta que abriste la jeta y salió pura caca. Creo que alguien acaba de ganarse un boleto de ida a un curso vacacional obligatorio. ¡Ay, no! ¡Profe! ¡Lo siento, era bromita! ¡No sea malito! ¡Tengo un torneo de League of Legends! ¡No puedo faltar, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Sí, güey! ¡Si no te cabe, no recuartas! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!